Es tu decisión, men En la tienda se te acabaron las opciones de compra de esquirlas Eh, no, de hecho lo tengo O sea, podría comprar más esquirlas de 6 estrellas De hecho, puede que haga eso mejor ¿Cuántas esquirlas de 6 estrellas dan en el paquete de Peter? ¡Peter! Bueno, hemos terminado con esto, chavos Por fin terminamos con las cuerdas Eh, déjenme checar ¿A cuántas esquirlas de reliquia de 6 nos quedamos? ¡Uf! ¡2.50, güey! Aquí conseguimos 3.25 ¡Uf! Vamos a abrir un cristalito ¿En serio? ¿En serio? Ok Ok Solo a mí, amigos Por favor Que me salgan luchadores que estén por 200, güey Por favor, güey Uts Ninguno está por 200, güey F, amigos F, amigos Estamos a dos cristales más de 6, güey O dos luchadores de 6 O uno Que duplique por 200 Dan 15 cada esquirlas de 6 O sea, en teoría O sea, en teoría tendría que comprar 2 En él Vamos a los barricados ¿Cuántas esquirlas dan? Ok 4.500 Vamos a comprar uno Por favor Que esté por 200, men Por favor, güey Que esté por 200 Por favor Hasta lo voy a girar, amigos Por favor No, güey A uno de De Spider-Man Stark, güey Ese está por 200, güey Opa, güey Que loco, güey Compran Alex Muchas gracias por esos 11 dólares, bro Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Que puede que me lo ahorre, güey A ver Quería guardar estas esquirlas para Paragon Esto es por ser valiente Muchas gracias por esos 11 dólares, Alex Si no consigo uno de 6 aquí Compro una oferta de Peter Parker Ok Vamos a ver Porque muy tocaron esto Creo que no Nos Acho que no daba mesmo A ver Necesitamos uno de 6, güey Uno de 6, güey No quiero uno de 7 No quiero uno de 7 Quiero uno de 6, güey Uno de 6 Uno de 6 ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué? No quiero uno de siete, güey. Quiero uno de seis. Uno de seis, güey. Uno de seis, güey. No quiero uno de siete. Quiero uno de seis. Uno de seis. Uno de seis para poder abrir un cristal. Uno de seis. Bueno, ya no funcionó. ¿Qué? No la teníamos duplicada, güey. ¿Qué? Chula preciosa, güey. ¿Qué? Eso no me lo he esperado, amigos. ¿Cuántos tengo? 800. Ah, me quedaría. Tendría que comprar dos. No. Vamos a comprar la oferta de runas. A ver, chavos. Permítanme. Es un cristal de seis estrellas que nada más necesito. No me la creo, güey. No me la creo, güey. Les juro que no me la creo, güey. ¿Cómo conseguimos a Titania, güey? Qué bueno que no barré esos cristales Paragon, ¿eh? Qué bueno, amigos. La tienda web te da marrón. Ah, es verdad. Pero ya, ya se compró aquí ya. Es lo mismo. Putz, y ahora me dan uno que está por 200, güey. No puedo creerlo, amigos. Espérense. Antes de abrirlo. Amigos. Quiero a negativo, güey. Quiero a Mr. Negativo. Como no tienen idea, güey. Guau. Titania duplicada, amigos. Guau. Guau. Qué loco, güey. Qué loco, güey. Ya quiero usar la VG's ahorita, güey. Quiero a negativo, güey. Lo quiero, güey. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, güey. A ver, vamos a ver por clase. Científicos. Ya no quiero a Titania porque ya lo dupliqué. Me gustaría la dúplica de Mr. Negativo. Nada más. No quiero ninguno de los demás. Porque Silky y Morbius ni siquiera están. El chanchito no está tampoco. Negativo. En Habil, quiero la dúplica de Mantis. O la dúplica de Atuma, güey. Cualquiera de esos dos. Hábiles. Mutantes. Quiero la dúplica de Sunspot. La dúplica de Bishop. La dúplica de Domino, güey. Cualquiera de esos tres. Cósmicos. Quiero... La dúplica de Terrax. O de Venom. Tecnológicos. Quiero a Shuri, güey. Místicos. Sasquatch. Ahí lo tienen. Casi nada. Tenemos un cristal para abrir. Y como 20 opciones que queremos. ¿Cuál conseguiremos? No lo sé. Mente positiva, amigos. Ahí lo veo, güey. Al que quiero más, men. Ahí veo al que quiero más, men. Ahí veo al que quiero más. Kabam-Da. Y Kabam-Kita. Amigos. Lo importante es que tenemos salud.